Desde luego, estamos hablando de que el presupuesto conjunto para seguridad y justicia del Estado es de más de 7 mil millones de pesos para el 2023, en función comparativa con un presupuesto conjunto de 5.8 mil millones de pesos este año. En los últimos ocho años, prácticamente estamos duplicando la asignación de recursos para seguridad y justicia del Estado. Muy bien.